Pokémon Quest es un título de Nintendo para Switch, Android y iOS que aunque mantiene la esencia de otros juegos de la franquicia llega con unos cuantos cambios en las mecánicas de juego. Así que en esta guía te vamos a explicar cómo cambiar y aprender movimientos. Para cualquier otra duda también puedes consultar la guía completa del juego. Cada Pokémon está equipado con dos movimientos que puede usar en combate. Los hay de todo tipo, desde poderosos ataques a movimientos puramente defensivos y todos ellos se pueden potenciar con las piedras de movimiento. Por supuesto puedes aprender nuevos y cambiarlos siempre que quieras en medio del combate. Para cambiar un movimiento debes usar la sección de entrenamiento, dentro del menú elegir equipo. Allí elige el entrenamiento de movimientos y verás todos los que el Pokémon que selecciones puede aprender, así como el porcentaje de éxito de cada aprendizaje. Puedes aumentar los porcentajes de éxito de cada entrenamiento añadiendo Pokémon de apoyo al entrenamiento. Y si lo haces mejorarás más si los Pokémon de apoyo son del mismo tipo que el que quieres entrenar, lo verás ya que aumentan los porcentajes. Puedes elegir el movimiento que quieres reemplazar, de los que tienes, el que quieres quitar. Pero el movimiento que aprendas puede ser cualquiera de los que el Pokémon puede aprender. Depende del Pokémon, el nivel que tenga, y el estado de evolución. Para cambiar un movimiento debes usar la sección de entrenamiento, dentro del menú elegir equipo. Allí elige qué movimiento de los que tienes quieres reemplazar, y se cambiará por el que aprendas, si es que lo aprendes. También puedes cambiar las propiedades de un movimiento existente a través de las piedras de movimiento.